Hola que tal amigos de YouTube, ronda 8 del campeonato nacional estadounidense 2021 y vamos a ver la partida entre el gran maestro Fabiano Caruana contra el gran maestro Jeffrey Sean Sean de blancas, Caruana de negras, el ritmo del juego es 90 más 30, más 30 minutos de incremento después de la jugada 40 y sin más vamos a ver qué pasó, abre con caballo f3 aquí Sean de 5 tenemos por ahí la apertura de reti, d4 ahora transponiendo a posiciones de peón de dama caballo f6 y c4 ahora tenemos el gambito de dama, juega con e6 Fabiano Caruana, el gambito de dama declinado caballo c3 y alfil b4 la defensa ragosín, dama 4 jaque, vemos que es un doble sobre el rey y también el alfil y la intención de este hack es provocar caballo c6 para sostener ese alfil de b4 y de esta forma el peón de c7 ahora ya no puede contribuir para apoyar al centro ahí a golpear con el centro con la jugada c5 o quizás a sostener al peón de d5 con la jugada c6 así que este peón queda bloqueado debido a que el caballo ya está ahí en c6 e3 de Jeffrey Sean listo para contra cualquier d por c4 ya simplemente recaptura enroque corto de Fabiano Caruana y es interesante también aquí la jugada alfil d7 del negro que es también considerada una de las líneas principales además de que el blanco puede caer en el truco que tiene esta jugada aquí existe una celada escondida por ejemplo supongamos que el blanco hace cualquier jugada natural algo como alfil e2 que es bastante natural pues se dejaría ya el truco aquí con caballo por d4 tocando la dama y qué pasa si dama por b4 pues caballo c2 y perderías la dama bueno pues aquí tras c3 jugó con enroque Caruana que no está mal para nada alfil d2 y d por c4 decide capturar por ahí alfil por y alfil d6 el alfil regresa a d6 para apoyar la ruptura e5 dama c2 la dama en a4 también ha cumplido su rol de provocar la jugada a caballo c6 desubicando ese caballo por lo que regresa a c2 para dar paso a la movilización de los peones blancos con una posible expansión ahí en el flanco de dama e5 rompiendo en el centro peón por caballo por caballo por alfil por y f4 aquí tocando ese alfil alfil por c3 recaptura de alfil nada más y g6 prepara la jugada alfil f5 ahí con ganancia de tiempo sobre la dama e4 evitando este alfil f5 y torre 8 metiendo mucha presión sobre el peón en e4 alfil d3 sosteniendo ese peón y aquí le mete caballo por e4 Fabiano Caruana y le mete el sacrificio de pieza aunque como vamos a poder ver va a recuperar su material tras alfil por e4 juega alfil f5 ahora incrementando la presión sobre esa pieza clavada en e4 alfil e5 intentando sostener todo por ahí alfil por forzando la jugada dama por e4 y tras f6 vemos que hay una clavada sobre la dama además otra clavada detrás sobre el rey así que una jugada como dama c4 no serviría de mucho ya que la clavada sigue en efecto tras alfil como en roque simplemente se puede capturar y torre por e5 tras f6 jugó en roque aquí y xion y Caruana recupera su pieza con f por e5 peón por y dama e7 incrementando la presión sobre el peón en e5 dama por b7 dama por e5 ahora se amenaza por ahí es una idea ¿no? ese torre b8 metiendo mucha presión sobre b2 así que b3 a5 para meter un a4 y deshacerse de ese peón débil ese peón aislado torre c1 tocando en c7 c5 evitando la captura y dama b5 metiendo presión sobre el peón en c5 a4 aquí de Caruana y qué hubiera pasado si xion se comía el peón en c5 algo como torre por c5 sería jaque rey h1 y torre b8 metiendo mucha presión sobre la torre además esa dama perdón sobre la dama además esa dama está manteniendo la defensa de la torre en c5 así que no puede ir muy lejos algo como dama c6 para sostener la torre y seguiría a por b3 tras a por b es verdad que en b3 todavía no puedes comer porque se te cae la torre en e8 con jaque así que hay que jugar con dama d3 tocando en f1 tocando en b3 y tras algo como torre g1 dama por b3 y se iguala la posición iguala de material y este rey que parece ser estar seguro pues no lo está tanto porque la torre siempre tiene que estar al pendiente de los mates del pasillo bueno aquí tras a4 juega jaque primero jeffry shion dama e6 y decide comer en a4 se producen los cambios en c4 torre e2 ahora tocando en a2 y que pasa si torre por c5 pues simplemente torre por a4 se viene torre por a2 para meter mucha presión a través de la segunda así que pues tras torre e2 juega torre f2 shion para evitar que le coman en a2 jaque torre f1 torre e2 y ahora para no repetir juega a3 evitando que le coman el peón de a torre e3 y torre f3 intentando sostener cambia a caruana aquí para que todos los peones estén separados ahora vemos que tiene tres islas de peones aquí jeffry shion y todos están separados rey f7 activa su rey ya entrega ese peón en c5 sabe que contra torre por c5 va a comer en a4 torre c3 ese rey viene a f6 a f5 y va a estar muy activo rey f6 rey f2 g5 ahora para meter ahí ganancia de espacio en el blanco de rey rey e3 y torre h4 ahora tocando en h2 torre c2 sosteniendo torre a4 caruana busca por ahí comer en a3 e intentar lograr la repetición que pasa por ejemplo si shon juega algo como torre a2 para evitar la repetición de jugada sería rey f5 y es casi imposible que el blanco pueda progresar gracias a la excelente ubicación de la torre en a4 vemos que corta el rey muy bien aquí en la cuarta fila y por ejemplo tras algo como rey d3 para intentar ir a b3 y echar esa torre de a4 sería simplemente rf4 y la actividad del negro es suficiente para lograr las tablas tras torre a4 jugo torre c3 se produce la repetición ahí torre h4 torre c2 torre a4 torre c3 y torre h4 triple repetición por lo que termina en tablas bien ahora si vamos a ver como queda la tabla de posiciones después de las primeras ocho rondas ya nada más quedan tres así que está a punto de terminar el torneo tenemos ahí a Alex Lenderman Wesley So y Samuel Sevian los 3 con 5 puntos Lenny Domínguez Ray Robson empatados con 4 y medio Fabiano Carana con 4 Darius Swerks Lázaro Ruzón Sam Shanklan y Daniel Adolski empatados con 3 y medio y ya de último lugar John Burke y Jeffrey Sean empatados con 3 puntos todas las demás partidas terminaron en tablas así que prácticamente se mantuvieron en las mismas posiciones que hasta antes de la ronda 7 y bueno amigos hasta aquí el video espero que les haya gustado dejen su like suscríbanse compartan el video dejen sus comentarios hasta la próxima